pero el día de hoy yo quisiera hablarles sobre algo que es algo muy importante y que creo que pocas veces lo ocupamos como tal mientras hacemos modelos de ya sea de ciencia de datos o de machine learning o de estadística o de lo que sea creo que pocas veces nos paramos a ver si nuestro modelo es justo o si tiene algún sesgo y entonces justo me gustaría presentarles un framework que sirve para para esa parte para medir el sesgo y equidad en los en los modelos que vamos a construir entonces bueno pues yo soy llena millán núñez un gusto soy ingeniera en sistemas computacionales del tec y luego me fui a estudiar una maestría en computación financiera que es como un nombre muy remontente para inteligencia artificial en cosas financieras a la universidad de nottingham luego regresé a méxico y tuve la fortuna de colaborar con dos personas que han cambiado mucho mi vida que son el doctor esponda y el doctor adolfo un anue con los que pues he modelado un poco el que me gusta hacer con análisis de datos y de ahí empecé también otra maestría en ciencia de datos en el itam y hoy en día trabajo en el centro de ciencia de datos del itam en donde nos dedicamos justamente a ayudar a empresas y gobiernos a realizar proyectos de ciencia de datos de manera correcta y justo como cumpliendo todo todo lo que se tiene que hacer en un proyecto de ciencia de datos lo que vamos a ver el día de hoy es uno pues presentarles esta parte de qué es sesgo y qué es equidad o aprender un poco de esas definiciones que a veces son muy subjetivas y muy contextuales vamos a hablar un poco del framework de equitas un poquitito de las métricas sólo vamos a hablar de tres de todas las posibles que existen pero para que por lo menos tres nos quedan muy claras luego vamos a hablar un poquito sobre cómo cómo ocupar el framework de equitas y vamos a tratar un ejemplo bueno dos ahí sólo que uno como más concreto y otro en el que veremos algunas salidas interesantes y al final pues tendremos preguntas de lo que ustedes necesiten saber más sobre este framework o sobre cosas de de cómo medir sesgo y equidad en los modelos de machine learning entonces empezaremos justo con la parte de para nosotros que a qué nos referimos cuando decimos bias y fairness o bien sesgo y equidad en particular solamente nos vamos a centrar en ver la parte de bias y fairness pero sobre algoritmos entonces sólo llamamos más bien algoritmos 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 en particular cuando hablamos de sesgo en cosas de algoritmos sobre todo los de aprendizaje de máquina que es lo que más estamos ocupando últimamente nos referimos a que el algoritmo de alguna manera tiene una preferencia a dar una salida para ciertos grupos no 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 importa si esta salida es justa o no y eso también va a depender de cómo definamos si es justo pero si tiene una preferencia por dar un tipo de salida particular a cierto grupo entonces va a tener un sesgo que vaya por default machine learning por por naturaleza pues tiene sesgo dado que queremos discriminar eso es lo que queremos hacer encontrar patrones pues discriminamos y encontramos esos patrones entonces está un poco complicado pero eso es a lo que nos vamos a referir con con sesgo y casi siempre va a ser injusto para alguien o algunas personas va a ser injusto por otro lado la parte de fairness la vamos esa todavía va a ser más complicada de definir porque esa va a depender muchísimo del contexto en donde se va a desarrollar o donde va a vivir el modelo de ciencia de datos o de machine learning que ustedes van a desarrollar y también dependerá muchísimo de las acciones asociadas a una vez que nosotros tenemos una predicción una clasificación o una regresión o lo que lo que sea la salida de nuestro modelo qué acciones va a ejecutar negocio o esa organización o ese gobierno con esas salidas también dependerá para definir qué es que sea justo entonces ese siempre va a ser muy subjetivo pero siempre va a depender del contexto y de las acciones y de las acciones y por eso siempre es muy importante que mientras ustedes están desarrollando un modelo de ciencia de datos siempre tengan claro desde el principio cuáles cuáles son las acciones que se quieren lograr a través del desarrollo de este modelo o sea no es que primero empecemos con el modelo y luego veamos cómo lo van a ocupar sino más bien al revés qué se necesita qué acciones se van a tomar y con eso tomamos en cuenta el análisis o lo que necesitamos formular como solución analítica a ese problema Entonces esas son las dos formas en las que nosotros definiremos qué es sesgo y qué es equidad por lo menos para la parte de algorithmic fairness y eso nos va a llevar a algunas cosas que son como muy mal entendidas en todo la parte de cuando desarrollamos modelos de ciencia de datos o de machine learning o de inteligencia artificial El primero de ellos es que si escuchado es muy común que la gente diga si yo no ocupo variables que pueden ser peligrosas en el sentido de que peligrosas es que llevan algún sesgo en particular Por ejemplo el género, por ejemplo la etnia, el sexo, ahora ya son diferentes, el lugar donde vive una persona, el lugar donde trabaja, si tienen los ojos azules, si tienen los ojos cafés, etc. Todos esos como que a veces se toman como si fuera una variable peligrosa y entonces a veces se toma la decisión de dado que puede ser una variable peligrosa para tener alguna cosa que sea injusta en el modelo Entonces a veces malamente se decide quitar esa variable del análisis y del modelo tampoco evita que tu modelo no tenga un sesgo y que no tenga equidad Entonces este es el primer mito en donde, o sea no importa si no tienes de esas variables, de todas maneras tu modelo puede tener sesgo Y por otro lado, la otra es el complemento o el otro extremo de decir si ocupo género, si ocupo el grupo étnico, si ocupo el lugar en donde vives, a fuerza mi modelo va a tener sesgo Y no necesariamente, si lo medimos y hacemos algo al respecto, no necesariamente debes de tener algún sesgo Lo importante iba a ser que a veces se van a contradecir lo que quiere la persona o el gobierno o el negocio que quiere resolver el problema a través de Machine Learning Se va a contradecir con lo que realmente se necesita para poder hacer ese modelo Es decir, habrá quienes te digan no puedes ocupar género porque eso va a estar mal y nos van a crucificar porque vamos a estar ocupando género para hacer alguna segmentación Pero de todas maneras quisiera saber cuántos, no sé, cuántos hombres tengo en mi set Entonces pues es como, o sea, no puedo inventarme la variable si no la puedo meter El chiste de nuevo es identificar el sesgo que estamos metiendo con eso y hacer alguna mitigación al respecto Casi todo esto tiene que ver más con accountability Otro de los mitos tiene que ver con esto de que si el dataset está balanceado entre las diferentes categorías que yo quiero predecir Entonces no tengo ningún sesgo porque dado que están balanceados, pues todos tienen la misma oportunidad Eso tampoco necesariamente es cierto, aunque tu dataset esté balanceado entre tus diferentes categorías que quieres predecir O clasificar, de todas maneras puedes tener sesgos en tu modelo y puede ser no equitativo El último, que bueno, no es el último porque de verdad hay un montón pero son de los más importantes en los mitos Es que si las acciones del modelo no se van a aplicar de manera individual sino más bien como a un grupo Entonces no estoy teniendo ningún sesgo o no necesito preocuparme para ver si tengo un sesgo Porque no le voy a decir a esta persona en particular le voy a aplicar esto sino más bien es a un grupo Y ahí de todas maneras podemos tener sesgos porque a un grupo lo vas a beneficiar y a otro no Es decir, si por ejemplo alguien dice, bueno es que no voy a poner la acción hacia Liliana Millán en particular Como si fuera, no sé, un score de riesgo de crediticio Que ese sí es como para cada persona Si no lo hago así, sino más bien lo hago así en un segmento de clientes No estoy cayendo en un sesgo Sin embargo, sí puede ser que para algún grupo en particular Por ejemplo, estemos teniendo más falsos negativos que otro Entonces de todas maneras estamos teniendo un sesgo Y de todas maneras estamos siendo No estamos teniendo esta equidad entre los diferentes grupos De nuevo, pues por default nosotros cuando hacemos Machine Learning Hacemos esta parte de discriminación porque es parte de lo que hacemos Bueno, bueno, creo que ahí se fue mi micrófono, pero disculpen Justo eso es lo que hacemos en nuestro día a día Bueno, esa es una parte, bueno, ya que definimos Qué es sesgo, a qué nos vamos a referir con equidad Algunos mitos que existen sobre cuándo se agrega sesgo, cuándo no Luego también viene esta otra parte en la que la gente cree que nada más En los datos puede venir un sesgo o al final Y eso, o sea, en cómo se va a ocupar ese modelo No necesariamente es cierto, más bien en cada fase de un proyecto de ciencia de datos O en un proyecto que va a ocupar Machine Learning En cada fase, en cada toma de decisión que hace el científico de datos Se agrega un sesgo Eso es desde que adquirimos los datos O desde que tenemos los datos Si alguien tiene algún sesgo de, pues no tenemos suficiente información sobre cierto grupo Ese va a haber un tipo de sesgo En la adquisición misma de los datos Si nada más prefirieron darnos cierto tipo de datos O de solamente cierto año también En la limpieza y en la transformación de datos también vamos a agregarle nosotros un sesgo Y eso va a ser, por ejemplo, cuando tenemos datos faltantes Y hacemos imputación de datos Lo que sucede es Si, por ejemplo, decidimos que Para registros en donde no tenemos una edad De pronto queremos decir Pues ponemos la media de las edades que tenemos Si lo ponemos como así de general Puede ser que estemos teniendo un sesgo A que si en particular para ese set de datos Había más hombres que mujeres Pues entonces estamos poniendo a las mujeres que no tenían una edad La edad promedio de todo el dataset Que tal vez no es el correcto Entonces, con todas esas cosas vamos agregándole En esas pequeñas decisiones Que tomamos durante todas las fases De un proyecto de ciencia de datos Le vamos agregando sesgo Y justo por eso es importante también Que en cada una de las fases Siempre vayamos guardando Esta gobernanza de modelos Y de todo el proyecto Que es generar los metadatos Y dejarlos guardados En algún lugar Para que siempre podamos regresar a saber Qué toma de decisiones se hicieron y por qué Para que podamos hacer de nuevo accountability Y tengamos esta transparencia De cómo se hizo este modelo Igual cuando hacemos selección de variables Aunque lo hagamos a través de algoritmos Y X y YZ Cada una de esas decisiones Agrega un poco al sesgo Sobre el que vamos a generar nuestro modelo Igual en la creación de variables En el modelado En la implementación En todo le agregamos siempre algo de sesgo Entonces es importante uno Hacer notar esto O sea que como científicos de datos Nosotros mismos agregamos sesgo Dos, que también hay sesgo inherente a los datos Que ya viene así En el contexto en donde se generaron Y otro es Cómo vamos a afectar Cuando simplemente este modelo Cómo vamos a ir a afectar a las personas Para también tomarlo en cuenta Entonces, cómo vamos Ya que vimos todo este problema De dónde sale todo esto Que es por todos lados el sesgo Pues cómo hacemos para uno Identificarlo, cuantificarlo Y después hacer algo al respecto Entonces existe este framework Que se llama Equitas Que es latín de equidad Es un framework que está desarrollado Es un toolkit open source Que está desarrollado por La fundación de Data Science for Social Growth Que ahí puse la liga a esta fundación Es un framework que nos permite Justo cuantificar a veces Es la equidad en los modelos De Machine Learning Sobre todo el supervisado Y sobre todo de clasificación Que la mayoría de veces nos gustaría O sería mejor Poner o diseñar el modelo Para que sea de clasificación De esta manera le damos más información Al tomador de decisiones Sobre lo que queremos hacer Y ya existe como desde hace No sé, unos dos años Y ya está abierto para el uso De la comunidad Entonces está abierto Es open source El chiste es ocuparlo Una parte muy importante De este framework Es esta cosa que se llama Furnestry Yo creo que entre las cosas Más complicadas de hacer Para medir Para cuantificar el sesgo Y hacer algo al respecto Y mitigarlo Como que la primera cosa Que es complicada Es entender todas las métricas Que se puedan verificar Sobre los modelos que hacemos Además de lo que hacemos De True Positives Y True Negatives Y todas esas cosas Existen como métricas Muy particulares Que quisiéramos verificar Para poder hacer algo Al respecto con nuestros modelos Entonces este Furnestry Es una propuesta No es algo fijo Es algo iterativo Es algo que permite Abrir la discusión Abrir la conversación Para saber Sobre qué nos debemos De fijar Cuando estamos Verificando las cosas De los sesgos En los modelos Entonces Lo primero que propone Este framework Es primero identificar Este por cierto Es como un zoom A la parte A todo lo que existe En este Furnestry También abajo Viene la liga A que puedan ver Todo el framework Y todo lo que tienen Actualizado En su Furnestry En donde ahora Ya está Viene abajo De cada métrica Que un pequeño Caso de uso Para que se pueda entender Cuando ocupar Cada uno Lo primero que hace Este framework Es definir O este Furnestry Es primero Identificar si tu modelo Dado que esto es De DSG Y que está como muy ligado Hacia la parte De modelos Para ayudar A gobiernos En política pública O a empresas Que tengan que ver Con política pública Está muy pensado Para entender En problemas En donde queremos Hacer alguna intervención O algún early warning Entonces dividimos El problema Entre si Nuestro modelo Va a ayudar a alguien Y entonces nos vamos Hacia el lado De assistive Que sería en esta parte O si va a ser De alguna manera Castigar a alguien Que es punitive Con esa simple definición De si nuestro modelo Va a ayudar a alguien O va a castigar a alguien Tendremos que fijarnos En diferentes métricas Entonces justo El árbol te permite Como navegar Para saber Dependiendo de lo que Tú estás necesitando En tu problema Y en tu contexto Estas sugerimos Que sean las métricas Que tendrías que tener En cuenta en tu modelo La parte sobre todo De assistive Que es casi A donde quisiéramos Siempre movernos No a lo punitive Sino a lo assistive Para poder ayudar A prevenir Es donde más métricas Hay que ver Y justo Como que dependiendo De lo que necesitemos Y el contexto Y la acción Tendremos que definir Una o más De estas métricas Hay veces En las que Algunas métricas Se pueden optimizar Al mismo tiempo En el sentido De que las dos Pueden ser maximizadas Al mismo tiempo Hay otras Que como por ejemplo Precision y recall Pues no se pueden Al mismo tiempo Hay que hacer Algún trade off Y como todo en la vida Pues siempre Hay que Hay que sacrificar algo Entonces Casi es poner Si seleccionar Las métricas Que necesitas O las que más Te interesan Pero siempre Hay una priorización Hacia Si tengo cuatro métricas Esta es la que Prefiero optimizar Antes que cualquier otra Y luego ya Las otras tres Entonces es posible También hacerlo De esa manera Pero vaya Este árbol Nos ayuda Primero a definir Sobre todas Las opciones Que hay Sobre qué Me debería estar fijando Entonces una de las métricas Vamos a hablar De tres métricas En particular De nuevo Creo que la parte Más complicada De hablar De la cuantificación Del sesgo Y de checar Si son equitativos O no Nuestros modelos Tiene que ver con eso Con entender Todas las métricas Y entonces Creo que vale la pena Uno Recordar A qué nos referimos Con TPS FPS TNS Y FNS En donde De nuevo Dado que estamos En clasificación Pues los true positives Era que el modelo Dijera que Que la etiqueta Es uno Y en verdad La etiqueta Fue positiva O sea Dije fraude El modelo Dijo fraude Y en verdad Fue fraude Falso positivo Es que más bien Yo dije fraude Y no era fraude En los verdaderos negativos Es justo atinarle A la etiqueta negativa No que tenga Un contexto negativo Sino solamente Definición En positivo Y negativo Esto es Pues el modelo Dijo que no era fraude Y efectivamente No era fraude Y en los falsos Negativos Es el modelo Dijo que no era fraude Y era fraude Dependiendo de nuevo De la Del contexto Y de las acciones Que queramos hacer Pues tendremos Que optimizar Hacia FPS O FNS Dependiendo Del costo También asociado De los recursos De que queremos Lograr con eso Entonces nada más Para recordar Esta parte De TPS FPS TNS Y FNS Porque esos Nos van a servir Mucho En todas las métricas Que están Asociadas al sesgo Una de ellas Se llama Equal Parity Que tiene que ver Con que cada grupo De una variable Protegida Piensen en una variable Protegida Como si fuera Justo el sexo O el grupo étnico Al que perteneces Esa variable Protegida Va a tener Diferentes valores Atributos Y por lo tanto Diferentes grupos Esta métrica En particular Se va a concentrar En que cada grupo De esa variable Protegida Tenga la misma proporción De true positives Esto es En el lado derecho Lo que les pongo Es más bien Un pequeño dibujito En donde lo que hacemos Es aquí hay dos grupos Para una variable Protegida Lo que va a tratar De hacer Esta métrica Es que tengamos Como la misma El mismo número Dependiendo De en qué grupo estoy Que tengan Como el mismo Positive rate Entonces De este lado Tenemos Cuatro positive rates Y de este lado Tenemos cuatro De ocho Tenemos el 50 Y el 50 Importante notar Que no necesariamente Eso significa Que tengan Los mismos True positives De este lado Tenemos más False positives Que de este lado Justo Esto está creado Porque la ventaja O cuando queremos Ocupar esta métrica Es cuando queremos Darle una ventaja A aquellos grupos Que históricamente No han tenido Una ventaja Que siempre tienen Una desventaja Entonces hay que darle Un poco más de ventaja Y eso Generará más False positives Entonces también Hay que tener en cuenta El costo asociado A eso La desventaja Es que A veces Queriendo ayudar A un grupo Que históricamente Tiene desventaja Si solamente Se hace Así Sin entender El contexto Sin tener más Acciones asociadas A eso Podríamos tener Más Podríamos causarle Más desventaja A ese grupo ¿Por qué? Porque podría Suceder Perdón Porque podría Suceder Que Si por ejemplo Damos más Créditos A personas Que normalmente No les damos Un crédito Porque supuestamente En el modelo Tienen más probabilidades De caer en default Por ejemplo A mujeres No les vamos a dar Un crédito hipotecario Porque normalmente No pagan Me lo estoy inventando Todo Y entonces Este modelo Decide Pues es que Eso no es Eso tiene un sesgo No es equitativo Vamos a darle Una oportunidad Al grupo De mujeres Y ver Qué tal Bien funciona Si solamente Lo hacemos así Pues probablemente Ese grupo Nunca ha tenido Un contexto O una parte De educación Financiera Para entender Cómo debería De ocupar Ese dinero Entonces Básicamente Esto es Pues no es Solo aventarlo ahí A ver qué tal Bien funciona La parte De ya Bueno ya Mi modelo Es equitativo Sino más bien Sí Pero tengo que hacer Algo al respecto Para poder ayudar A esas personas A las que yo Quiero Bueno no que yo Sino que el modelo Quiere también Ser equitativo Este es el de Equal Parity También está el de Equal Opportunity Y es de ahí Donde empezamos a tener Como todos los nombres Se parecen O False Negative Parity Recuerden que los False Negative Pues están asociados También a los TPs Porque son los que Se nos perdieron Los que no Los que sí eran Un 1 Y que no dijo El modelo Que eran 1 Entonces en esta métrica En particular Lo que vamos a querer Es más bien Justo tener Como Que tengan la misma Proporción De Falsos Negativos Esto está un poco Más complicado La ventaja De esto Va a ser justo Darle una mayor Oportunidad También a grupos Que históricamente Han tenido Una desventaja Aunque esto También te va A aumentar El número De False Negatives Este por ejemplo Lo que va a querer Hacer Es que Queremos Tener como La misma proporción De True Positives De este lado No es el número Porque de este lado Por ejemplo En este grupo Tenemos 9 True Positives Y de este lado Solo tenemos 3 True Positives Sin embargo También estamos teniendo Como en la misma proporción O sea El mismo número De TPRs O proporción De TPRs Está para ambos grupos Eso es Pues el grupo Te di 3 de 4 Que posibles Que había Porque el cuarto Se quedó acá abajo En los False Negatives Y en este había 9 de 12 Eso también es el 75% De los True Positives Entonces le estoy dando La misma posibilidad O el mismo Sí La misma Oportunidad A ambos grupos Para que tengan El mismo Nivel de TPR Entonces Enfoca otra cosa Depende del contexto Otra de las De las métricas Que también se ocupa mucho Se llama False Submission Rate Este También se va a concentrar En los False Negatives Pero aquí lo que va a tratar De hacer es En vez de concentrarse En la parte De que tengas La misma proporción De TPs De TPRs Aquí vamos a tratar De que tengas La misma proporción De falsos negativos En FNRs Esto es ¿Hay alguna forma En la que siempre Hay un grupo Al que Al que siempre cae Un falso negativo En vez de siempre De darte uno positivo Eso es a lo que Nos queremos concentrar Y eso es Por eso La ecuación Del False Omission Rate Este también De nuevo Va a estar Ligado A darle una oportunidad A un grupo Que históricamente Ha tenido desventaja De nuevo Hay que tomar en cuenta Las acciones asociadas Entonces Este más bien Se va a fijar En la parte de abajo En saber Si sistemáticamente Nuestro modelo Está haciendo Una preferencia Para un grupo Que siempre cae En un falso negativo Y nunca le da La oportunidad De tener Un true positive Estas son Tres de las Montón que hay De métricas Asociadas Y por eso Es como muy importante Entender muy bien Qué es lo que Está tratando De medir Cada una De estas Métricas Para tratar De identificar Bajo nuestro problema Nuestro contexto En nuestras acciones Cuál es la que Debería De estarme fijando Más Una vez Que definimos Esta cosa De bueno Ya Estas son las Métricas ¿Cómo Puedo ocupar Este framework De equitas Antes de meterme A ver En este procedimiento Equitas Tiene Una API De referencia A través de Python Entonces lo puedes hacer A través de Python Puedes hacerlo A través de la línea De comandos Entonces también Puedes llamar A equitas A través de la línea De comandos O también Puedes subir Y obtener Un reporte De auditoría De bias Vía web Entonces tú subes Tu dataset A la página De equitas Y ahí Te obtiene Tu reporte De auditoría Entonces El procedimiento Para ocupar Esta parte Del framework Consiste Uno Vamos a definir Cuál es el atributo Protegido A eso con lo que Nos referimos Es pues justo Vamos a definir ¿Quieres que me fije En el sexo? ¿Quieres que me fije En el lugar Donde vive? ¿En qué Feature Quieres que me fije? Entonces en este caso Por ejemplo Digamos Nos queremos fijar En el grupo étnico Luego vamos a definir Las métricas Que Con las que queremos Verificar Que no haya un sesgo Una vez que ya Identificamos Todo lo que Hablamos Y dependiendo De las acciones Que va a tener El modelo Es identificar Pues quiero Para la métrica De false emission rate O la de false Negative parity X y Z De todas las que hay Entonces por ejemplo Este de false emission rate Luego vamos a definir El grupo de referencia En el atributo protegido Cómo funciona Esta parte De la cuantificación Es establecer Bueno Ya que tengo Este Este atributo Protegido Que es el grupo étnico Cuál va a ser Mi base Contra la que yo Voy a comparar El resto de los grupos Hay varias metodologías Ahí para selección La más Común O la más utilizada Siempre es como Poner El grupo Que históricamente Tiene una ventaja Y entonces más bien Contra él Comparamos el resto De los grupos Para ver qué tan bien O qué tan mal Están con respecto a ese Hay otras metodologías Pero pues esta puede ser una Por último Necesitamos definirle Un threshold de equidad Esto es Si hay En esta En esta cuantificación De lo que está Mi grupo de referencia Y el resto Como está Hacia arriba o abajo Nosotros definimos Justo un threshold En el que decimos Si está entre este rango Y este rango Es justo el modelo Si está Después de ese rango Entonces Si está o más abajo Del límite inferior O más arriba Del límite superior Entonces para equitas Va a ser Un sesgo Entonces Está unfair El El modelo Eso es lo que nosotros Definimos Una vez que definimos eso Lo mandamos a equitas Y entonces equitas Calcula justo Las métricas De fairness escogidas Calcula la disparidad Y el bias Entre los diferentes grupos Y el de referencia Por ejemplo Esta parte de Bueno Ahora ya que me dijiste Que es blancos El grupo de referencia Y yo tengo grupos De negros De latinos De asiáticos Entonces equitas Mide la disparidad Entre blancos Y negros Blancos Y latinos Blancos Y asiáticos Y luego Tiene la evaluación Ahora si De estos criterios De fairness Con el threshold Que nosotros marcamos Entonces con eso Él define Esto para mí Es unfair O cae en el rango Entonces es fair Normalmente Ese threshold Se pone con un 20% Y entonces los valores Que caen entre 0.8 Y 1.25 Se consideran Que están justos En donde Uno Es lo que recibe El atributo Que nosotros escogimos Como el de referencia Ese es como El procedimiento Según yo Es como bastante sencillo Un ejemplo rápido Para este Quedan 15 minutos Pero un ejemplo De cómo se ven Las cosas Una vez que lo subes A equitas En la página De equitas El ejemplo Que tienen por default Es del dataset De compas Este dataset Se trata De un algoritmo Que trata De predecir Si alguien Que ya había cometido Un delito Como qué Probabilidad O score De riesgo Hay de que Vuelva a cometer Un delito Y con eso Se informa al juez Y el juez decide Si sale o no sale Entonces pues Este es punitive Está complicado Y además Las implicaciones éticas Son bastante rudas Pero en fin Este es el que El que equitas Ocupa No como base De este es un buen Dataset Sino más bien Cómo se vería Ese dataset En equitas Y cuál es la salida Los datos Utilizados En este dataset De compas Es el historial Criminal Que tuvo la persona El tiempo Que lleva en prisión Y sus demográficos Con eso Entonces Lo primero Una vez que tú Ya subes Este dataset Que está ahí Ya en equitas Lo subes Y le dices Bueno ya Ahora sí quiero Que me digas Mi reporte De sesgo Y equidad Lo primero Que te devuelve El framework Es un pequeño Summary De cómo Le va Con respecto A las métricas Que tú Definiste En este caso Por ejemplo Se definieron Cuatro métricas A medir Que es Equal Parity Proportional Parity False Positive Parity Y False Negative Parity Y luego Te pone Del lado Derecho En la última Columna Si fue Justo O no Fue Justo Y si no Fue Justo Con qué Grupo En particular No fue Justo Entonces Por ejemplo Para la métrica De Proportional Parity Y para la métrica De False Positive Parity Resulta Que el modelo Es justo No hay Un grupo En el que Tenga alguna Cosa Rara Para esas Métricas Para la métrica De False Negative Parity Hubo un grupo En el que No fue justo Y ese grupo Con la variable De grupo Étnico O race Dice El grupo Amer Indian Schemo Tiene un sesgo No está Haciendo equitativo Con ese grupo Y el de Equal Parity También para el Atributo Race Que es el grupo Étnico Está marcando Cuáles son los grupos Que no Fueron Equitativos Este modelo No fue equitativo Con ellos Entonces Los Amerindian Schemo El Asian Pack Islander Black Y Other Simplemente No son Tienen un sesgo Ahí importante Y el modelo No es equitativo Con estas Con estas personas Bajo la métrica De equal Parity Por eso Justo siempre Es muy importante Entender las métricas Y entender Bueno Si eso Está un sesgo Con eso Qué significa Que tendría que hacer Al respecto Para mitigar Una vez que tenemos Entonces ese summary Lo que sigue Es como Como el detalle De esto que vimos Al principio Es en aquellos En los que En los que no hubo Un problema Que van a ser Como Estas columnas De aquí Las que están en verde Que todo dice Fair 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 Todo eso es tan justo Lo que está en rojo Son las cosas En las que hubo Un problema Y entonces Esta parte de aquí De estas cuatro columnas Digo esta primera columna Estas cuatro renglones Que dicen All fair Tienen que ver justo Con esta parte de aquí Del equal parity Que en estos cuatro grupos Tuvo algún sesgo Ahí el modelo Y este de aquí Del false negative rate parity Es el que viene asociado También a esta de aquí False negative parity Y entonces ahí dice American index key Entonces es otra manera De presentar Como en una tabla Lo que vimos en el summary Y si le das click A cada una de estas cosas Lo que aparece justo Son las métricas De disparidad Entre el atributo Que tiene la referencia Y el resto De los grupos Entonces por ejemplo En este El atributo de referencia Fue Los blancos Para El atributo De grupo étnico Y entonces Por eso Él tiene un 1 Entonces vamos a medir El resto de los grupos Contra el que es El que históricamente Tiene una ventaja En este caso Que a los blancos Los dejaban salir Con mayor probabilidad Que el resto De las personas Y entonces aquí Te da específicamente Cuánta métrica O cuánto De sesgo Está asociado Dada la disparidad ¿No? Y entonces dijimos Que dado que El threshold Que le habíamos puesto En un rango Entre cosas que van Están en 0.8 Y 1.25 Se ponen en verde Entonces son todas Estas de aquí Y esos van a ser justos Lo que esté por abajo De 0.8 O por arriba De 1.25 Entonces serán marcados Como unfair O que tienen algún sesgo Que este modelo Tiene algún sesgo En particular Con ellos Es como verán Está como sencillo De interpretar Según yo Una vez que quedan Como muy claras Cuáles son las métricas Y qué son esos numeritos Que te está indicando Pero la verdad Es que la documentación Del API De referencia Y la documentación Que existe en línea Es bastante completa Casi pues son Los atributos Que siempre tienen Las cosas Que son open source Porque son apoyadas Por la comunidad Entonces pues Está muy bien documentado Entonces según yo Siempre se entiende Qué es lo que está pasando Por ahí Bueno Por eso es una parte Ahí hasta este momento Lo que hicimos fue Inclusivo podemos generar El reporte de auditoría Y con eso Podemos ir a presentarlo A negocio A gobierno Al partner Con el que estamos trabajando Y decirle El modelo que construimos Tiene esta parte de sesgo Y es así de equitativo O tiene un problema En particular Con este grupo XJZ El chiste Es hacerlo Accountability Hacerlo transparente Es parte de nuestro trabajo Como científicos de datos Tener esta ética De mostrar Este modelo Está así No solamente construido En cómo se construyeron Los hiperparámetros Y los metadatos Y todas esas partes Sino al final Sino al final También A quiénes vamos a afectar Más Y tenerlo claro Si el tomador De decisión Tiene esa información Entendida Y conocida Puede hacer algo Al respecto Si ni siquiera Se lo dejamos ver Pues creo que Ahí más bien La culpa es nuestra De no hacer Transparencia Sobre pues este modelo Va a afectar A estas personas De nuevo siempre Hay que estar pensando En que lo que hacemos Puede matar a alguien Entonces siempre Es muy importante Tener en cuenta Esta parte De por lo que hacemos Impacta Positivo o negativamente Impacta Entonces una vez Que ya tenemos Esta parte De la cuantificación Pues ahora sigue La siguiente pregunta Bueno ahora ¿Qué hacemos con eso? Y entonces existe También la parte De mitigación Para mitigación Hay muchísimos Muchísimas metodologías A realizar También depende De en qué stage Quieran hacer La mitigación Hay algoritmos Particulares O metodologías Particulares Para cuando están En los datos Antes del modelo Que se le llaman Pre-processing Metodologías Cuando están haciendo El modelo Que se llaman In-processing Y metodologías Para cuando ya está El modelo Y entonces ¿Qué vamos a hacer Ahora? Post-processing Ahí también les pongo La liga A IA Fairness 360 Que también tiene Como muchos Artículos asociados Sobre diferentes técnicas Que hay para cada Una de estas etapas Y ahí también Se puede hacer La mitigación Esto en particular Es un tema Que está abierto A investigación Inclusive El grupo De Rajit Ghani Que es justo El quien hizo Este framework De Equitas De Data Science For Social Good Que ahora está En CMU Está haciendo ahorita Investigación Sobre Cómo incluir Esta información A los modelos Para poder Incluirlos Desde antes O si va a hacer Después ¿Qué hacer después? Entonces Es un campo Muy interesante Por si alguno Está interesado Es un campo Abierto De investigación Que todavía Falta muchísimas Cosas por hacer Y que se necesitará Como de lugar Porque hacia allá Nos vamos a mover Luego En la primera Plática En una plática Que dio el doctor Adolfo Dunano El lunes Él mencionaba Que parte De lo que tenemos Que hacer Es dar un menú De opciones A los tomadores De decisiones Y eso es No solamente Darle como Pues este modelo Tiene tanto de FP Y tanto de FN Y tanto de Recall Y tanto de Precision O Precision Tanto tiene así Sí, eso también es Pero Ahora esta parte De agregarle El sesgo Y la equidad Es otra dimensión Es una dimensión más Que le agregamos Al tomador de decisión Para que pueda ver El Bueno, así está el modelo Sin nada que tenga Que ver con Sesgo Y equidad Así se ve Cuando le movemos A cosas de sesgo Y equidad Y ahí hay otra cosa Que también es importante La mayoría De tomadores De decisiones Cree Bueno, y también Algunos científicos De datos Cree Que Si Si no le incluimos La parte de O si más bien Le incluimos La parte de Pues hacer algo Para la equidad Y Y tener esta Disparidad No tener esta disparidad Hacer algo al respecto Con esa disparidad Vamos a perder Precisión O vamos a perder El performance Del modelo Y eso No necesariamente es cierto De hecho la mayoría de veces No es cierto Lo que sucede Más bien Es que le agregamos Más Opciones A este tomador De decisión Y normalmente Nos gustará Que tome la decisión Hacia que tenga Que el modelo Sea equitativo Con todos los grupos Que estamos teniendo Del atributo Que estamos midiendo En esta gráfica Que vemos aquí Vemos justo En esta primer parte Se ve el modelo ASIS Con una precisión A 150 Que tiene que ver Con los recursos Es de un caso También De política pública En donde se le está Ayudando a un estado A identificar Personas que tienen Como delitos menores Para que en vez De que lleguen a la cárcel Que hace que tengan Como un círculo vicioso En vez de que vayan A la cárcel ¿Qué tal si hacen Una intervención De ayudarlos De alguna otra manera Que no sea Caer en la cárcel Pero sí tener Algún tipo de ayuda Porque muchos de ellos También tienen Problemas mentales Y tal vez la cárcel No es Más bien la cárcel No es la mejor solución Entonces Trataban de hacer Este modelo También es Del grupo De Disapp De Rajit Ghani Y entonces Salieron con este modelo En donde Para Perdón Creo Perdón Creo que se cortó Otra vez Mi micrófono Para personas De Del grupo Étnico De blancos De negros Y de otros No estaba Tan mal O sea Están parejos Sin embargo Para hispánicos Que más bien Son latinos Y otros O known Pues sí hay Una disparidad Interesante En donde Pues estos No van a No van a recibir La ayuda necesaria Porque se las van a llevar Estos tres No decimos No decimos Que está mal Pero no está Equitativo Una vez Que hacen El modelo Una vez Que hicieron Como la Recalibración Del modelo Que ese es otro Voy a hacer otro paréntesis Grande ahí Es un punto Es un punto muy interesante En donde Estamos muy Acostumbrados A decir Como científicos De datos Que el mejor Modelo Es el que Cumple con la Precisión Es el más Efectivo Cumple con la Precisión Con la Precisión O con el Recall Con las condiciones De negocio Que nos pusieron Con los recursos Que existen Si solo Tenemos Diez Monitos Que nos van a Poder ayudar A hacer la Implementación De esto Pues ahí va a estar Pero ese No necesariamente Es el mejor modelo Siempre decimos Este es el mejor modelo Y así lo presentamos A negocio Pero eso no es cierto El mejor modelo No necesariamente Es el que Es el más Eficiente También tendría Que tomar en cuenta La parte de equidad Y entonces Más bien El que tenemos Antes de medir La equidad Es el más El que está Más ligado A la eficiencia A la effectiveness Cuando le agregamos La parte de El sesgo Y que estén Equitativos Considero yo Que ese es mejor Porque no estamos El costo en precisión Casi es Un 1% Del total Que teníamos Que me hubiera gustado Ponerles la La liga Y la gráfica Asociada A la presentación Que vi De esta parte De la precisión Pero no la encontré Entonces no pude poner La fuente Disculpen con eso Pero el chiste Es que este grupo Después de Tener como El modelo Default El más Efectivo Le agregaron Esta parte De mitigación Post-processing Para poder hacer Equitativa La predicción Entonces eso se nota Teniendo estas cosas Como muy 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 parejitas Inclusive Tienen alguna Otra propuesta En donde En particular Dada esa configuración A los Los de Grupo étnico Negros Tienen más Ayuda Que los otros De nuevo Esto tiene que ver Con darle El menú De opciones Al tomador De decisiones Y además Inclusive Tienen esta parte De bueno Te voy a decir En numeritos Cuánto es Lo que tenemos En cada uno Para que veamos Que también te va Agregado A estas A estas gráficas También se muestra Justo el cuánto Se tenía De precisión En este modelo De aquí De Tener precisión A 150 Estaban En una precisión Del 72% Ese modelo Para predecir Si necesitas Hacer una Incidencia Y no mandarlo A la cárcel Agregando Esta parte De mitigación Se tiene Una precisión Del 70 Al 71% Entonces Básicamente No se pierde Nada Se gana Mucho Siendo equitativo Con todos Los grupos Que estamos Trabajando Nuestro modelo Y que tiene Que ver Con esta parte De ser muy éticos Y de entender A quienes Afectamos Y cómo Los afectamos Entonces Trataremos De buscar Espero Que así Lo hagan Siempre Equidad En todos Los modelos Que ocupen Y entonces Justo Aparte De mostrar Cómo Cambian Las cosas Una vez Que le agregas Equidad Y sesgo O sea Que quitas El sesgo Y agregas Equidad Pues no se pierde Mucho En parte De precisión Se gana En la parte De ayudar A quienes Se tienen Que ayudar De la misma Manera Y eso Les dejo Acá las ligas De interés Pues Database Les hará Llegar También La presentación Para que Ustedes Le puedan Dedicar Muchísimo Tiempo De nuevo Es una Es un tema Que tiene Muchísimo De investigación Abierta En este momento Entonces Pues hay Hay para Hay para todos Y de todo Ahí vienen Las ligas Justo del Framework Del repositorio De github Con el código Open source El api De referencia De python El paper De equitas De cómo Se ocupa De dónde Vienen Varias De las Métricas Y cómo Se pensó El paper Justo Donde viene Esta parte De estas De estas Gráficas De cómo Se está Ayudando En un Proyecto Real De machine Learning De política Pública Ocupando La parte De auditoría De sesgo Y equidad Y también La parte De este Framework De IBM De AI Fairness 360 Que también Tiene mucho De esto De los Algoritmos De que se Ocupan Y las Métricas Que se Ocupan Para mitigación En las Diferentes Fases De un Proyecto